Ah, y es que usted tuvo buena suerte Siempre hablamos de que a él le fue bien en la vida Ah, es que suertudo Ah, es que nació en cuna de oro Ah, es que tenía los contactos Ah, es que él sí sabe hablar bien Ah, es que él sí tiene el carisma ¿Tuvo suerte? No La gente exitosa no deja su futuro a la suerte La gente exitosa trabaja por su futuro todos los días Son decisiones, es disciplina Es constancia Es aprender de los errores Es caer y levantarse Es hacer las cosas en modo automático Aunque tú no quieras Es aunque te digan que no puedes Aunque tú mismo no creas Solamente hazlo día y noche Apasionate por eso Entrégate completamente Porque es muy horrible en la vida Es algo lo más frustrante Es desear tener la vida de otro Es desear ser como otro Y solamente quedarse en deseos La gente que ha tenido éxito No es diferente a ti y a mí Tienen las mismas cualidades Algunos quizás menos estudio Porque muchos multimillonarios De hecho, ni siquiera algunos Han terminado el bachillerato Con eso les digo todo O sea, ¿qué diferencia hay? Básicamente son personas Se decretaron Que dijeron Quiero lograr esto Y empezaron a maquinar un plan Y todos los días Construyeron Para lograrlo Dios nos dio la capacidad De ser Pensantes Y nos dio la capacidad De soñar ¿Podemos lograr lo que queramos? Lo único que no podremos Lograr Es lo que no creemos Que podríamos lograr Valga la redundancia O sea, si tú crees Que la riqueza Que esa profesión Que ese talento Que tú no lo tienes O que no es para ti Tienes toda la razón Pero si tú crees Que puedes lograr Eso que anhelas Esa casa Ese carro Aprender ese idioma Ese instrumento O ser super habilidoso En tal cosa Solamente se necesita Creer Querer Y construir Todos los días Poner Un granito de arena Para Realmente Construir ese rascacielo De tus sueños Así que No te quedes ahí Pensando que no puedes Que no naciste Para cosas grandes Naciste para cosas grandes Solamente Toca tomar una decisión E ir para adelante Dios te bendiga